Amigas, amigos, un gusto, un placer, pero sobre todo un honor el volver a poder estar con todas y todos ustedes. Y como siempre en la temática, en la mecánica de estas mis pequeñas intervenciones, procurando siempre brindarles a todas y todos ustedes, pues, algunos conceptos con la única finalidad, el único objetivo de que los incorporen a su vida para de esta suerte sean ustedes mejores cada día y siempre. Hoy, hoy vamos a hablar de cuatro, cuatro rituales, cuatro normas de conducta que podemos incorporar a nuestra diaria rutina. Si las practicamos, si incorporamos a nuestras actividades, a nuestras rutinas, estos cuatro rituales, sin duda ninguna que vamos a obtener excelentes beneficios para nuestra persona, para nuestra conducta. El primer ritual, duermes al despertar, al abrir tus ojos a la vida de nueva cuenta después de un gratificante o en ocasiones hasta un mal sueño, al despertar, da las gracias tres veces, de todo corazón, porque el Creador te permitió volver a abrir los ojos, volver a despertar. Tres veces, de todo corazón, te levantas, te vas y tomas tu ducha diaria. Al estarte duchando, imagínate que el agua es energía positiva, energía positiva que limpia todo tu campo energético y te cubre de una esfera protectora. Y eso es el agua, amigas, amigos, nos duchamos y qué rico sentimos cuando los chisguetitos de agua nos despabilan, nos acaban de despertar. Eso es energía positiva. Posteriormente, al estar tomando tu café o tu desayuno, bendícelos, bendícelos y cárgalos de toda la energía que requieres para tu día. A ver, ¿acaso al darle el primer sorbo a tu café no sientes una sensación sumamente agradable? Pues bien, carga de energía tu café o tu desayuno. Con posterioridad, cuarta, cuarta regla o ritual que debes de practicar. Cada vez que uses tus llaves durante el día, visualiza que se están abriendo las puertas a todos tus sueños y a todos los anhelos de tu corazón. Eso significa abrir una puerta, es ingresar o salir a un espacio donde nos esperan nuestros anhelos, nuestros sueños. Pues, amigas, amigos, a practicar de todo corazón estos cuatro rituales y les aseguro que serán ustedes mejor hoy y siempre.